¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo de fin de semana. Tienen que quedarse ahí porque esto se prendió. Yo no entiendo cómo, cuándo, dónde, pero esto pasó porque pasó. ¿De qué estoy hablando? Pues entérense en el Chisme Sumo, así que síganlo viendo. Yo les prometo que hasta la sección privé tiene muchísimo de qué hablar. La gente habló, besó, toqueteó, hizo de todo estos días. Primero agradeciéndoles a todos los que se han suscrito. Ya son 178 mil y ya vamos a llegar a los 179. Ahí son lo máximo. Vamos a empezar rápidamente porque ya me pica la lengua para comenzar a contarles todo. Pues por el lado gringo está Bryce, que lastimosamente lo captaron de esta manera babeando. Yo sé que todo el mundo puede babear, pero es muy feo ver a Bryce babear cuando está durmiendo el pobre chico. Lo que sí nos quedamos sorprendidos porque le presentaron a su nueva amiga que se parece un poquito a Addison. Así como que un poquito y hasta él lo sorprendió porque no la dejaba de mirar, no la dejaba de preguntar cosas y pues oíganlo, oíganlo ustedes. Gracias. ¿Verdad que quedó impresionado? El muchacho quedó. Le hablaba, le preguntó. Le preguntaba. Y sí, bastante que se parece a Addison. No vamos a mentir. Brianda le contesta a Pablancho. Pues este Pablancho estaba haciendo un tiktok comentando lo que había pasado con Alex. Que en su opinión él no le creía mucho lo que decía Brianda porque había otras ocasiones donde ella también había mentido e inventado cosas. Si bien es cierto, Brianda tiene ya una imagen de ser una chica que ha inventado muchas cosas y que al final se le ha descubierto que han sido falsas mentiras. Es donde Brianda le contesta y le dice que le diga dónde, cuándo ella ha inventado algo. Disculpa, ¿qué he inventado antes o qué mentiras he dicho antes? Entonces Pablancho salió a decir lo que él pensaba que eran mentiras. Tú me lo has pedido, te voy a recordar cada y una de las cosas que han hecho perder tu credibilidad como los videos que subí donde literalmente hablo de las cosas en las que tú manipulabas todo para que salga a tu favor. Tercero, te metiste en una relación cuando bien sabías que la persona estaba comprometida. Cuarto, fingiste la polémica que habías tenido con Augusto Hernández. Ya que horas después estabas haciendo un video en vivo con él como si nada hubiese pasado, lo cual no tiene lógica. Ahora tú te preguntas por qué nadie te cree cuando sales a hablar de este tema. Pues te recuerdo que tú trabajaste en Badabun, una de las empresas que más ha estafado gente en todo el mundo. Ninguno de los chicos de la casa Rau ha salido a pronunciarse para defenderte, ni uno solo. Además le dijo de que ninguno de sus amigos que supuestamente eran los testigos habían salido a declarar, entonces que también podría ser un invento lo de Alex. Es donde sale Daniel Vargas. Qué casualidad que solo tienes views en los videos que hablas de ella. No, este es su segundo canal, por eso no tiene muchos views. Su primero tiene como un millón. Y si ninguno ha salido, salgo yo. Sí la agredió y muchos lo vimos. O sea, Daniel está diciendo que sí pasó todo lo que dijo Brianda. Pero bueno, luego de eso, Brianda no se quedó callada y le fue y le empezó a contestar por audios al Pablancho. Esto está muy interesante, así que escuchen. Habló acerca de Badabun, habló acerca de Dacia y Ryan, también de Augusto el perseguidor y por supuesto de Alex. Escuchen con atención. Yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie de nada, pero ahí te van tus puntos. Tú dices que yo me metí en una relación. Yo sé que te refieres a la relación de Dacia y Ryan. Para que sepas, yo no me metí en ninguna relación. Yo salía con Ryan y Dacia quería regresar con él. Esto pasó hace tres años. Dacia quería regresar con él. A ella le dolía que nosotros estuviéramos juntos. Y después, cuando Dacia intentó salir con alguien más, Ryan hizo lo mismo. Quería meterse en la nueva relación. Yo no tengo la culpa. La persona que salió con Dacia, después no tenía la culpa. Dacia después me pidió disculpas. Ryan hasta el momento sigue siendo su amigo. Su esposa me cae muy bien. Dacia y yo platicamos mucho, bastante profundamente después de todo lo que pasó. Yo la entendí. La entendí como mujer por lo que estaba pasando. Ella me entendió a mí. Me entendió que yo no tenía la culpa de su ex relación tóxica. Y no hubo absolutamente más ningún problema. Yo acepté sus disculpas. Ella también perdonó lo que tenía que perdonar. Y ya cada quien siguió con su vida. Yo no me metí en ninguna relación. Simplemente me vio involucrada en una ex relación tóxica. Que es muy diferente. Espero que hayas entendido ese punto. Punto número dos. Creo que dijiste de Badabun. Quiero decirte que, no sé si sabes, pero yo en Badabun estuve menos de dos meses. Y renuncié. Justamente porque no me gustaron sus valores. No me gustaron las maneras en la que llevaron las cosas. Entonces, no sé si sabes que yo renuncié. Incluso muchísimo antes de que ellos empezaran con esto de exponiendo. Y que no sé qué. Y tantas mentiras y tantos shows. Yo ya no he estado en Badabun. Yo fui la primera en Badabun. Y yo renuncié. Y no precisamente por eso renuncié por tratos hacia mí. Y muchas otras cosas que no me gustaron. Pero créeme que yo no tengo la culpa de que lo que ellos se hayan hecho después. Y no tiene que ver con mis valores. Ah, ya me recordé que otra cosa. Lo de Augusto. Mira, yo no sé si tú sepas cómo funciona TikTok. Pero te lo digo a ti. Y te lo digo de corazón. Augusto es un acosador verdadero. Nunca me puse de acuerdo con él. Jamás en la vida me pondría de acuerdo con algo, con cosas así. Y mucho menos le pagaría. No tengo ninguna necesidad. Como él lo dijo. Y sí, lo enfrenté. Sí, hice un en vivo con él. Donde lo hice declarar. Y te lo digo así como te estoy hablando a ti directamente. Así como estoy enfrentando lo que me hizo Alex. También lo enfrenté a él. Y sí, soy una mujer a veces tonta. Pero te puedo decir que soy una mujer muy fuerte. Y tengo los huevos. Más huevos que a veces de muchas personas. De salir a enfrentar las cosas. Y realmente por lo que estoy pasando ahorita. Es un tema que llevo un año tratándolo. Que no era mi plan salir a decirlo. Simplemente salió. La cagué. Hice un comentario. Y ya después no me quedó más que salir a decir la verdad. Y el hecho de que estés haciendo estas cosas. ¿Me duele? No me duele. Pero sí es como que güey. Es innecesario. Bueno aclarando de que Pablo Ancho. Sí puede ser una víbora venenosa. En muchas ocasiones. Y él dice solo su opinión. Al momento que cuenta los chismes. El que está de acuerdo con él bien. El que no también. No sé si ya a partir de ahora. Le creyó a Brianda o no le creyó. Pero me imagino que va a ser un video. Diciendo si realmente creyó en los audios. Por otra parte pues. Fede conoce a Aileen. Parece que a Aileen se le hizo realidad. Porque por lo menos la registra. Sabe quién eres Aileen. Hablando de los tiktokers. ¿Conoces a Josie? ¿Conoces a algunos tiktokers peruanos? ¿Has tenido oportunidad de conversar con ellos? ¿Qué opinas acerca de ellos? Conozco a una chica. Llamas Aileen Cris. No sé si la conoces. Sí. De Perú. Y no he hablado con más nadie. Sé que hay otro chico. Llamas Luis. Pero nada más. O sea. Solamente la conoce. No dijo tampoco nada comprometedor. Pero ¿es verdad que Fede y Nicole estuvieron juntos estos días? ¿Cómo así? Quedé confundida. Lo que sí hizo Nicole pues es. Exponer a todas sus amiguitas de la JJJ House. Acabo de encontrar este draft. Y me dio risa. Porque veo a todas mis amigas dándose besos por todos lados en México. Y la canción era. Soy soltera y hago lo que quiero. ¿Y por qué dice esto Nicole? Ay ya. Ustedes ya lo deben haber visto. Y si no lo han visto. Pues vayan a mi tiktok. Te resumo el chisme. Porque ahí subí los videos. Primero encontramos a la Melipanda dándose de besos. Pues chequen porque yo no estoy mintiendo. Estos son besos reales. No son besos de novelas ni nada por el estilo. No están actuando babies. No. Bueno Melipanda como que pasó piola. O sea como que pasó con calma. Porque no tenía un chip todavía fuerte con el que estuviéramos acostumbrados a verla. Pero de repente un poquito más allá su otro amigo Augusto estaba besándose con la amaranta. Yo pensé que era broma. Primero estaban cantando y dije. Ay no, no pasa nada. Esto es solamente broma. Van a ser esas de que se voltean y se voltearon. Y yo creo que quedé muda. No, de verdad. Esto se me sorprende demasiado. No sé si a ustedes no les sorprende. Pero a mí sí me sorprendió. Juro por Dios que quedé muda. Y todavía tiene de todos los ángulos. Lo que pasa es que dice a amaranta que subió esos videos a sus historias. Porque así de la nada se subieron. Y Augusto también así de la nada. Muestra Augusto. Ahorita me sé qué condiciones para ser visto. Ya. Ya, ahí está. Siente. Está todo golpeado en la cara. El hombro. El hombro. Se lo madrearon. Sí. Por vos. Por qué madrearon a Augusto. Por qué. Porque era un chico que estaba enamorado de ella. Sí, yo y. Ya, pues solo no hay la necesidad de comprar a todo el mundo. Y lo que yo haga o no, creo que no es asunto más que mío. Y ya. Mientras yo no le esté haciendo daño a nadie, todo bien. ¿Cómo te ha ido en la vida? Muy bien. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué opinas de efectreras? No sé. No sé, yo no opino sobre eso. Pero no sé qué da las cosas, ¿ya? Porque yo subí el video en Terrasumo el chisme TikTok. Y aquí escriben. Espera, ¿qué? Así, igualito quedamos. ¿Qué? Amaranta no era amiga de Legna. Y yo como que, ¿y qué tiene que ver? Y me acordé. ¡Qué abuso estaba con Legna! Y tenían un team 404, sí. Y aquí le responden. Sí, la cual se separaron y quién sabe por qué se habrán separado. Y qué habrá sucedido con la amistad de ellas cuatro. Lo que veo ahora es que Amas se junta solo con Niki. Y más abajo decía que ella no cree que Legna y Amaranta sean amigas. Pues no, no, no lo son. Es más, preguntaron en un live que no tengo el videíto. I'm so sorry. Me voy a ir a castigar, no se preocupen. Donde le preguntaban a Amaranta por Legna y ella decía que no, que no pasaba nada, que no se hablaban. O sea, una equis, o sea, no quiso mencionar más. Como que ella no tenía nada que ver. Y después de eso, pues estos chiquitos estuvieron jugando con la situación del beso, haciendo tiktoks. O sea, literal, no se arrepintieron. Arrepiéntete. Pero Legna dijo, voy a tuitear algo nuevo para que sepan que me caen bien ustedes dos. Son la pareja perfecta. La gente con ustedes se junta. ¿Cómo que la gente con ustedes? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí, Legna? No entiendo. No le cayó nadita bien el beso. Odio a ustedes. Y Amaranta dice, sí, entre chingones nos juntamos. Uy, uy, uy. Entonces me queda como claro que no se llevan bien, ¿verdad? ¿O estoy equivocada?